Vamos a estar armando una escuelita de verano para todos los chicos que va a ser desde el lunes 4 de diciembre hasta el viernes 22 que vamos a trabajar para el fútbol, todo para que los chicos vengan a pasar un buen momento acá al club. Las clases van a estar enfocadas los días lunes, miércoles y viernes de 9 a 12 del mediodía. ¿Hay alguna edad para los chicos de 7 años a 13, 15 por ahí? Sí, las clases van a estar enfocadas en chicos de 7 a 13 años. ¿Qué es lo básico para ir aprendiendo el padel? ¿Qué más o menos se le va a enseñar aquí a los jóvenes que vengan? No, más que nada lo principal de todo es que vengan con muchas ganas de aprender, de pasarla bien. Ese es como el fundamento general para arrancar este deporte que está tan popular hoy en día. Primero, como reglamentario, siempre tenés que sacar atrás de la línea blanca, no se la puede pisar, el saque no puede pasarse arriba de la cintura y después libre, tratar de jugar el saque. A ver si el saque... Ah, perdón, perdón. No sé si se escucha, si no lo digo de vuelta. Sí, sí, se escucha, se escucha. Se escucha, se escucha, sí, sí. Dele, dele, profe, tranquilo. Perfecto. ¡Vamos, Luger! Este obviamente es un jugador... Este es un jugador que ya nació talentoso. ¿El de al frente o Luger? ¿El niño o Luger? Ahora, las paredes, ¿qué juegan? ¿Cuánto juegan ahí, profe? Y las paredes es algo que, por ejemplo, caracteriza a diferencia del tenis que ya nos da para poder jugar una pelota más. O sea, cuando una pelota nos pasa, las paredes nos ayudan mucho a poder seguir jugando, para poder seguir jugando el punto. ¡Gracias! ¡Gracias!